El exdiputado nacional Lorenzo Cortese afirmó que es absolutamente falso que Alfonsín haya colaborado con el golpe de la Rúa, mientras que los comités de circuito y de la juventud del radicalismo local repudiaron los dichos del presidente Milley en Córdoba, donde aseguró que el primer presidente de la Restauración Democrática contribuyó a la caída de su correligionario. Con la presencia de la vicegobernadora de la provincia Miriam Prunotto, las autoridades municipales de Morrison inauguraron el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Niñas de Ayahuma, que se denomina Mercedes Guillermina Rocha, en homenaje a la fallecida ex intendente de la localidad. Fueron entregadas a sus 12 beneficiarios otras tantas casas semillas que requirieron de una inversión adicional del municipio, superior a los 82 millones de pesos, según dijo el intendente Gustavo Reitano. Asimismo, el gobierno de la provincia hizo llegar a los bomberos voluntarios locales un subsidio por 25 millones. Difundimos a partir de hoy entrevistas a los artistas locales que fueron convocados para el espectáculo central de la Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol. En este caso, presentaremos al director del ballet estable del Instituto Polivalente de Arte y a un integrante de Kiwana Cumbia. Autoridades y miembros de la cooperadora del Conservatorio Gilardo Gilardi anunciaron que ya están a la venta las entradas para la presentación de Rally Barrio Nuevo, que tendrá lugar en el Auditorio de la Entidad, ubicado en Avenida Molina y Calle Barcia, el domingo 10 de este mes desde las 20.30. ¡Suscríbete al canal!